Hola amigos de reality chismes y más, amigos se arbolieron en la casa que al inicio no entendíamos bien y es que a pesar de la censura se puede escuchar unos gritos en la cocina que provenían de Eduardo afirmando que alguien le había escondido su frasco de mantequilla de maní y es que estos gritos subieron de tono de tal manera que empezó a golpear aparentemente una mesa exigiendo que alguien diera la cara por eso, así que ante esto apareció Nurka para confrontarlo junto con Natalia quienes le pedían que se calmara pero al ver que no funcionaba le gritaron de la misma manera ¿Qué tal amigos? y bueno resulta que todo este show de Eduardo fue planeado por el cuarto morado ya que con la intención de esconder la comida sus demás compañeros ocultaron el frasco de mantequilla de maní y que creen los del cuarto azul cayeron redonditos pero Eduardo al final entendió que se estaba poniéndole a sogar cuello por su show de tal manera que terminó pidiendo disculpas a todos en la casa y es que amigos Nurka y Tony que son los nuevos líderes de la casa que están teniendo a pedirle a la jefa que exhiba al ladrón para que pida disculpas a todos y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!